Suscríbete a Gol TV Play para ver tus ligas preferidas en todas partes del mundo. Todos los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A. Todos los partidos de la Liga 1 de Perú. Todos los partidos del Campeonato Uruguayo. Además, con el paquete de fútbol uruguayo podrás ver canal BTV Lineal. Gol TV Play. Todos los partidos en vivo en todo el mundo. ¡Gracias!